Bueno, Carlos, bienvenido a esta modalidad que tanto para mí como para Pasión Fútbol es nueva. Vamos a ver si seguimos haciéndola más adelante, pero me parecía una buena oportunidad para inaugurarla con esta final de la Copa Sudamericana, que tiene dos equipos que han llegado con virtudes, también con defectos. Primero te quiero preguntar cómo se está viviendo esta final allá, porque acá en los medios principales no se está viendo mucha información, pero sí todas las noticias que llegan desde Santa Fe son de una ciudad revolucionada. ¿Cómo te va, Alan? Buenas tardes, buenas noches, un gusto participar, gracias por tenerme en cuenta. A ver, el contexto acá es que Independiente del Valle, cuando llega a la final de la Libertadores años atrás, sin duda se metió en el corazón de la gente, un equipo relativamente nuevo, en primera división, humilde, con un proyecto muy ambicioso, y por eso es que siempre se veía el estadio Atahualpa lleno, pero la realidad es que Independiente tiene muy pocos hinchas. Creo que el partido lo va a ver la gente, hay un entusiasmo, obviamente si es que gana se va a festejar en las calles, pero va a haber una alegría, pero tampoco es que en los mismos medios de comunicación estemos todo el día con eso, o haya enviados especiales en Asunción. Es un equipo de los más importantes futbolísticamente, pero no tanto en fama, por lo menos acá. Claro, claro. Bueno, y ya metiéndonos en el partido, preguntarte, es difícil imaginar cómo se va a dar, porque Independiente del Valle ha sabido mostrar un protagonismo, se lo mostró contra Independiente, por ejemplo, también contra Corinthians lo asumió con naturalidad, pero también tiene velocidad para atacar al espacio, tiene al que creo yo, es uno de los mejores futbolistas de la Copa Sudamericana, que es Dajome, así que es difícil saber cuál va a ser la postura, y sobre todo de Colón, pero por Independiente del Valle, ¿qué crees que va a ser? Sí, creo que Independiente nos mostró contra la Católica de Chile de Quinteros, quizás, su mejor partido del año, y uno de sus mejores partidos en su corta historia, porque esa Católica llegaba de la fase de grupos de la Libertadores, peleándolo con Libertad, con Central, si mal no recuerdo, cae a Sudamericana y lo goleó Independiente del Valle, lo goleó en el Atahualpa, el equipo que ahora está primero con Quinteros en Chile, porque Independiente, cuando tú le das espacios, tiene una verticalidad letal, como mencionabas con Dajome, cuando se pueden sumar desde segunda línea, tanto Pellerano como Alan Franco, adelante quizás está la duda en el 9, y ya te voy a decir por qué, pero justamente eso es la intriga que me genera, cómo se va a parar la Ballén, porque si Colón cede la pelota, repliega línea, se pone en bloque bajo, esa es la faceta que más le cuesta Independiente del Valle, porque tiene el desborde, pero no tiene la finalización, Gabriel Torres, el panameño, que es el 9, a pesar que hizo dos goles contra Corinthians, por lo menos a la prensa local, no nos deja un sabor de boca de un killer de área, como si lo era Bieler, antes que se lesione, por ejemplo, Independiente, cuando tiene espacios para recorrer, cuando puede sacar a reducir esa potencia, como fue en Avellaneda, como fue contra Corinthians en la Arena Corinthians, es un equipo muy peligroso y favorito, pero la intriga es la Ballén justamente, creo que este Colón tiene piezas adelante importantes para hacer daño, pero no sé en qué sector de la cancha se van a plantar. Sí, a Colón nada le ha salido en esta Copa con demasiada naturalidad, de hecho, si no hubiese llegado a la final de la Copa Sudamericana, es muy probable que la Ballén no continuara hoy en el cargo, pero oyendo a lo que vos decís, no me imagino un Colón que presione alto, tampoco lo imagino cediendo demasiado a la iniciativa, porque como te dije hoy, Independiente lo dejó crecer, Independiente del Valle, Independiente de Avellaneda, el conjunto ecuatoriano sí pudo mostrar todos sus argumentos, tiene un medio campo muy interesante, con Pellerano, con Alan Franco, con Mera, entonces me imagino más a la Ballén en un bloque medio, con mucha gente en la mitad de la cancha, con Lertora, con Aliendro, con Zucchi, con Stigarribia, yo creo que va a tratar de cortarle circuitos, y Independiente del Valle va a tener que buscar alternativas, ya sean los laterales, ya sea un juego más directo, no sé cómo lo ves. Sí, justamente ahí está la diferencia de la potencia física, de quizás ese gen más ecuatoriano y también colombiano que tiene Independiente con Dajome, porque en caso que Alan Franco y Cachorro Mera, que son los interiores, se vean bloqueados en esa zona, que me parece un plan bastante lógico por lo que estás contando y por las alineaciones que viene poniendo la Ballén. A ver, los laterales Independiente son centrales, tanto Landazuri como Segovia naturalmente son centrales, Segovia porque el lateral titular se fue a Liga de Quito a mitad de temporada, el suplente que es Rivera estaba en la filial, no le tenían tanta confianza, bueno, Miguel Ángel Ramírez, el entrenador, decide abrir a Segovia, por el otro lado ya tenía a Landazuri como lateral, y no que los dos por ser centrales le dan tanta proyección y tanto potencia, sino que le dan muy buena salida, y que esta salida también se convierte por momentos en activación del carril interior con buenos pases verticales, tienen buena visión de juego. Es verdad que Landazuri cuando tiene espacios, por ejemplo, contra la Católica, pudo ser un complemento para las contras, pero regularmente llega a mitad de la cancha y desde ahí filtra. Eso es lo que tiene Independiente, y estas filtraciones permiten activar a los extremos, tanto a Jonjairo Sánchez como a Dajome, que vendría a ser el más potente. Está el caso de Jonjairo Sánchez, que es un chico muy joven, que justamente en Avellaneda me parece que termina de explotar, porque a principio de año, la temporada pasada también, los partidos que lo habíamos visto, era un interior peligroso, pero sin mayor despunte. Ahora, Ramírez lo pone como extremo izquierdo en Avellaneda, y no fue un extremo natural, sino que atacó muy bien la zona de remate, mucho interiorizándose, y esa faceta de JJ Sánchez le ha dado algo distinto Independiente adelante. Ahora, la duda que me genera es que ahí está Vigo, una de las piezas más importantes de Colón, el lateral derecho. ¿Va a atacar más Sánchez? ¿Lo va a perseguir? Esa es la duda que tengo con Vigo. Sí, yo creo que Alex Vigo es uno de los laterales con mayor proyección en el fútbol argentino, y está teniendo una muy buena copa. Lavallén lo ha sabido potenciar, es un lateral muy joven, muy dinámico, con mucha explosión, que cuando tuvo que proyectarse y asumir responsabilidades ofensivas, lo hizo muy bien, la verdad. Entonces, es interesante ver cómo va a hacer Ramírez para tratar de evitar esos buenos ratos que tiene Vigo en la cancha, ¿no? Si con la Jómez, si con John Sánchez, ¿cómo va a tratar de contrarrestar esa subida? Sí, y el otro factor muy importante a la hora del favoritismo, y quizás uno de los pocos que me hacen dudar del favoritismo de Independiente, o que lo veo bastante claro, pero alguna emergencia, es el tema mental, el tema emocional, porque mira que Independiente le gana a Corinthians en Brasil, con un fútbol directo, con mucha contundencia, después va a la Atahualpa, con toda su merced para meterse a la final, y el primer tiempo lo sufrió mucho, casi pidiendo el tiempo, después del gol de Wagnerloff, si mal no recuerdo. ¿Por qué? Porque le pesó el escenario, aunque sea local, le pesó el escenario, le pesó tener esa ventaja, lo hizo relajarse por momentos, y eso quizás es un factor donde Colón saca un poco de ventaja, porque al tener adelante a Morelo, que ya con Independiente Santa Fe ha jugado mil sudamericanas, al Pulga Rodríguez, que está en un momento excepcional y con toda la experiencia del mundo, esa salida de atrás de Independiente, que utiliza mucho a pinos con los pies, y esa fragilidad mental, que ojalá no sea así, yo quiero quedar independiente, por eso ojalá no haya esa fragilidad mental, puede aprovecharlo Colón, con presión, por lo menos con los dos, con Morelo y con el Pulga, tratando de capitalizar la juventud que tiene Independiente atrás, ese es el factor mental, y la salida atrás de Independiente, lo que a mí me genera dudas. Sí, yo coincido que Independiente del Valle ha mostrado mejores argumentos, pero también coincido en que Colón tiene mucha experiencia en este plantel, y ahí puede sacar una ventaja, tiene a Burián, tiene centrales que han sabido defender el momento, es importante, tiene a Lertora, a Liendro, a Zucchi, a Estigarrilla, y como viendo, los delanteros, Pulga Rodríguez y Morelo, se complementan muy bien, el Pulga yendo a los apoyos, y el colombiano cayendo a banda, y también tienen una pegada que ha sido crucial para Colón, porque no es un equipo que genere muchas ocasiones de gol, pero ha sabido aprovecharlas, y es una de las claves por las que está en esta final. Sin duda, y es más, si llega a haber un hipotético escenario de penales, le tengo un poco más de fe a Colón, por la pegada que mencionas, por el tema de la cabeza fría, que se puede contrarrestar en Independiente un poco con Pellerano, que lo hablábamos por interno, Pellerano, es sorpresivo, todo lo que ha generado en el fútbol ecuatoriano, hasta para nosotros mismos acá, porque cuando llega, ya no era figura en México, no era ni titular en México, y no solo el tema actitudinal, el despliegue, el ritmo que impone dentro del partido, a su edad, es algo muy sorpresivo, y en la altura, sobre todo, es muy sorpresivo lo de Pellerano, y este es el caballito campante de la experiencia que tiene Independiente. Tal cual, es la manija del equipo. Carlos, yendo a los revulsivos, en caso de un segundo tiempo, ¿quién te imaginas que puede llegar a ser el factor sorpresa de Independiente del Valle, que salga desde el banco? Mira, acá en la fase regular del torneo acaba de terminar, pero estamos jugando en formato de play-off en Ecuador, es decir, que los primeros ocho van a la liguilla, y como ya los ocho puestos, los primeros por lo menos cinco o seis estaban definidos hace tiempo, Ramírez ha ido rotando mucho el plantel, y hemos visto varios suplentes últimamente, el partido del fin de semana lo jugó casi la reserva directamente, pero creo que Washington Corozo es un extremo, le dicen Manchita Corozo, que ha entrado muy bien, de forma muy picante para encarar, lo ha hecho bien, después está la potencia de Alejandro Cabeza, que vendría a ser el nueve suplente, que no tiene tanto peso dentro del área, pero para jugar de espaldas o en tema de contragolpes puede ser también importante, lamentablemente está lesionado Ángelo Preciado, que fue titular en muchos partidos, pero era otro factor de esa potencia que tiene Independiente para refrescar, cosa que en Colón quizás carece un poco más, podrá entrar Bernardi, algo de Esparza que puede meterte más picante, Chancalay, que no termina de ser tan contundente, creo que mejor banco tiene Independiente. Puede ser, sí, el nombre de Christian Bernardi a mí me parece muy interesante porque es un, tiene mucho atrevimiento ahí en mitad de cancha, es un futbolista que arriesga, es vertical y puede llegar a ser, de hecho, Lavallén lo utiliza como primer cambio en muchas oportunidades y como bien mencionabas, a Esparza es curioso porque dicen que Escobar está en duda en el lateral izquierdo y que podría llegar a entrar Esparza en esa zona, algo que suena, sí, suena raro pero bueno. No lo recuerdo ni en Temperley ni en México a Esparza defendiendo muy bien pero bueno. No, y sobre todo porque ahí va a estar Dajome porque como lo mencionabas es una de las figuras de la subamericana y me acuerdo, claro, cuando llega Dajome a Independiente siempre está el tweet de presentación y me puse a leer los comentarios y leía a colombianos diciendo bien, se lo llevaron por fin y yo dije, qué llevará Independiente bueno, y meses después te digo que es una de las figuras no solo de la subamericana sino del torneo local es quizás el más importante en materia de desequilibrio Dajome. Carlos, y en pelota parada ¿cómo ves a Independiente de lo H? Bien, a ver, tiene dos centrales con mucha técnica ras de piso tanto León como Junque no es Junque de estudiantes es el hermano y los dos tienen buen juego aéreo tanto Richard como León en materia ofensiva ahora no vienen haciendo no es que la táctica fija e Independiente sea algo alguna de sus principales características sobre todo porque el 9 Torres no es tan potente en ese sentido pero creo que para defenderse y para atacar pueden hacerse fuerte o por lo menos no sufrir con León y con Junque Bueno están dadas las cosas para que salga una final atractiva y sobre todo las cosas históricas porque gane quien gane va a ser un triunfo histórico para cualquiera de los dos equipos Sí y ojalá también bueno primera final única que vamos a vivir con Conmebol ya hubo cambios porque se iba a jugar en Lima termina jugándose en Asunción en el estadio de Cerro Porteño ojalá tema de organización y todo eso esté muy bien aunque se dice que por lo menos van a haber 25 o 30 mil hinchas de Colón mientras que Independiente sinceramente no espero mucho más de 3 mil 4 mil ahora Conmebol dijo que está todo vendido así que ojalá sea una linda fiesta también Vamos a ver qué pasa Bueno Carlos muchas gracias por tus aportes vamos a ver si continuamos con esta modalidad para seguir analizando un poco de fútbol Un gusto Alan cuando quieras estoy disponible abrazo Abrazo grande Gracias Gracias Gracias